Este sábado a las 3 de la tarde termina el ayuno de fútbol 6 en las canchas sintéticas Santa Cruz cuando se inicia la quinta versión de la Champions League San Gileña. Seguirá el momento propiso para que los equipos muestren que tienen para figurar en el certamen organizado por Carlos Burgos Prado. Es un campeonato que ya en la quinta edición de la Champions una aceptación total ya que este campeonato ha contado con una seriedad, con un orden importante. Entonces los equipos ya realmente se hizo parte de su hegemonía en el transcurso del año este campeonato. Entonces para que usted se dé cuenta son 55 equipos ya para confirmar 60 equipos yo creo que es de los campeonatos con mayor aceptación en San Gil. Serán dos meses de competencias en donde tras una primera fase de grupos se escogerán a los mejores para echar a la instancia decisiva del certamen deportivo. El sistema de juego es que los equipos jueguen en la primera fase alrededor de 4 o 5 partidos para que de todos modos valga la inversión que se hace en tanto uniformes como en inscripción. Entonces se conformaron 12 o hasta el momento hay 11 grupos de 5 para que clasifiquen 3 por grupo. Si ya entrarían los 5 restantes, los 5 otros equipos entonces ya nos tocaría mirar a ver cómo se puede colar el Fisturi para llegar hasta la final. Por una u otra razón el tiempo de espera para que Roda abra el balón se había ido ascendiendo lo cual llevó a que aumentar el expectativo de los combinados por saber quién esquina en el rectángulo de juego. Pues realmente en esta ocasión he visto equipos que se han conformado con nóminas importantes ya que la llamativa Champions, el trofeo La Orejona ha hecho de que patrocinadores traigan equipos de afuera. De pronto de Bucaramanga, el equipo de Villanueva trae 3 jugadores de Bucaramanga que están jugando profesional de micro, reforzados, Industria Fimar. También parece que va a traer 2 jugadores de Bogotá y equipos también que lo que digo se están reforzando de la mejor manera para el inicio del torneo. Y la puja se centrará en defender la casa frente a nóminas de Curitiera, Toca, Socorro, Villanueva, Valle, San José y Pinchote. Hasta el momento en las 4 ediciones disputadas ningún equipo foráneo ha logrado superar el talán de los locales, surtirá miras y unipapel. ¡Gracias!